Música Recordada por su icónico papel en Los Ricos También Lloran de Alicia Salvatierra Pero ya ella tenía un gran bagaje en producciones Alicia ha participado en más de 50 producciones de televisión Entre ellas se destacan Rina, Yesenia, la pobre señorita Limontour, abrázame muy fuerte Y Cruz de Amor, entre otras Nacida en Málaga, España en mayo de 1935 En pleno insuceso bélico civil español entre franquistas y republicanos Hija de un maestro, don Marcial Rodríguez Y de doña Gloria Fernández, hermana de Gloria, Marcial y Azucena Huyendo de aquel insuceso civil bélico que había en España Cuando apenas era una niña, emigró junto a su familia a México Ya radicada en México comenzó su carrera como actriz Cuando solo tenía 5 años de edad Ganaría un concurso infantil entre 80 niños para interpretar a la perrita Pipa En la obra teatral Pinocho Era el año 1940 Y empezaba a surgir la famosa época de oro del cine mexicano Y por ende latinoamericano Pipa en el país de las maravillas Una obra teatral que marcaría un antes y un después En la vida de la hermosa Alicia Rodríguez Cuando tenía 8 años Actuaría en la famosa película color Las aventuras de Cucarachito y Pinocho Sí, Cucarachito y Pinocho Y luego vendría el secreto de la solterona Donde también actuó como niña Tenía 9 años En el hallway de las ruinas también estuvo Y cuando escuches este vals Total Que para 1945 Había actuado ya En 4 películas En el 45 actuaría en Mamá Inés Y entre hermanos Tenía 10 años de edad Para el 46 Un poco más prolífico en cuanto al trabajo aquel año Actuaría en 4 películas Una sombra de mi destino Sinfonía de una vida Más allá del amor Los buitres sobre el tejado Esas 4 películas Le valieron un reconocimiento De la crítica Ganaría un premio Ariel aquel año Por el secreto de la solterona Su actuación en aquella película Haría un total de 14 películas Y entraría también En otra faceta Televisión Haría televisión, radio y teatro Novelas como Marianela El ídolo Ambas Hechas entre 1961 Y 1966 Fueron sus inicios En el mundo de la televisión Posteriormente también grabó discos Con canciones y poemas Y también escrito dos libros Entre ellos Encuentra tu misión Y una niña hacia el destierro Recibiría también un título Honoris Causa De la UNAM Posee dos nacionalidades Mexicana y española Así que si quieres saber más De esta importante actriz Pues te invito a que te sientes A que te relajes Y que disfrutes del siguiente video Somos 007RniVideos Tu mejor opción Y gracias por preferirnos Recuerda Que cada día somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Y no se les olvide suscribirse Compartir y darle like Mis estrellas Alicia Aunque ha trabajado En el mundo del cine Y la televisión Muy pocos recuerdan Su debut televisivo En 1950 En un programa llamado Se levanta el telón Lo dirigía Brigida Alexander Y compartiría honores Con actores de la talla De Magda Donato Antonio Pazzi Julio Taboada Y Luis Aragón Entre otros Poco tiempo después Luis De Llano La llevó a Televicentro Canal 2 En aquel entonces Para realizar ahí Su primer programa La historia navideña De Oshin Ployoy Así se llamó Aquel programa Semanas después La contrató Para estelarizar La primera Teleserie dominical Llamada La familia Bellavista Que duró varios años En el aire Y sería dirigida Por Luis De Llano Palmer Con quien Continuó Laborando En programas De teatro Para 1952 Y con 17 años De edad Sería conocida Como la primera Dama joven De los teleteatros En su libro Una niña En el destierro Escrito en el año 1997 Relata la apasionante Historia De la niñez De Alicia Durante la guerra Civil española De aquel Insuceso civil Bélico Español Y a consecuencia De ello Llegaría A tierras Mexicanas Sería el punto De partida De su predestinación Para encontrar Su propósito En la vida En convertirse En un icono En una actriz Y más tarde Transformarse En bandera De paz Debido a que El drama Que sufrió En su niñez El cual Lo marcaría Para siempre La obligó A convertirse En una mujer De cultura De paz Nominada Al premio Nobel En el 97 De la paz En la actualidad Alicia Tiene 86 años Y se puede dar El lujo De decir Que ha grabado Discos De canciones Y poemas Que ha actuado En teatro Novela Y también En cine Que ha ganado Premios La actriz De los ricos También lloran Donde hizo El papel De Elena Quedará En el imaginario Popular Así como También Su actuación De Beatriz En De pura sangre Aquella Telenovela De 1985 De 1985 De pura sangre O como Olvidar La pobre Señorita Limontour De 1987 Donde ella Hizo el papel De soledad En la pobre Señorita Limontour Abrázame muy fuerte En los 2000 Triunfo del amor En 2011 Y una familia Con suerte Del año 2011 Ese ha sido El pergamino De una mujer Que ha sido Prácticamente Actriz Desde su niñez Y lo demostraría En películas Como Yesenia O La edad De la inocencia Películas Como Mi canción Eres tú Hijas Cazaderas O Fruto Prohibido Y también Yo soy Gallo Donde quiera Del 53 Marcaría Un antes Y un después En la vida De la hermosa Alicia Rodríguez En cuanto A su vida Personal Se conoce Muy poco Solo que Tiene un hijo Si Tiene un hijo Llamado Elías Se sabe Poco De quienes Fueron Sus amores Quienes Fueron Sus amantes O si Tuvo O no Tuvo Lo único Cierto Es que hoy Vive una vida Tranquila A sus Más de 86 Años La hermosa Alicia Rodríguez Y esperamos Que te haya gustado Este interesante Video No sin antes Decirte Gracias Por preferirnos Recuerda Que cada día Somos más Y que tú eres Nuestra estrella Mis estrellas Y no se les olvide Suscribirse Compartir Y darle like Mis estrellas No se les olvide No se les olvide No se les olvide